hola amigos de starcraft re masterizado en este vídeo vamos a ver el cuarto round que podría ser el final porque viste está realmente dominando a motifs está dominando lo completamente así que bueno esperemos que esta partida pueda ser de repente el volti hizo al menos en la del honor para nuestro amigo motifs ya que vi esta realidad si está está realmente complicando un montón cuarto round entonces de este moch uy acá y cerró 8 no hace las semifinales semifinales 2 porque no me di cuenta en la semifinal y yo estoy con el 8 no me di cuenta bueno estamos sale por acá la una en punto tenemos a motifs como vemos sale aquí va a poner el pylon aquí fuera parece que sí sí pylon afuera para conectar con ese gateway en esta zona vamos a ver mientras que también sale el scouting está lejos obviamente bien que bueno posición favorable al menos en el caudín para para nuestro amigo motifs está un saludo a toda la gente de chile gente de chile a ver el corazoncito en el reaction yo sé que son un montón les agradezco un montonazo muchas gracias por estar ahí está frank que regalo esas membresías para todos ustedes y gracias al al que que freno ahí están las reacciones de la gente de chile como les digo siempre yo tengo mucho cariño la gente de chile están está tenemos ya ese hotel y allí es probable porque esto no estoy consiguiendo vuelos para para argentina como quisiera es más ahora estamos ensayos y están más caros que antes y así que de repente alguna puede ser que compre comparada en santiago pero bueno yo les aviso les aviso estaría unas horitas por ahí de repente podemos también encontrarnos con la gente de chile pero no estoy muy seguro yo les aviso todo depende yo creo que de acá dos semanas voy a estar con esa seguridad y ahí lo les aviso para febrero del 2024 que es que voy a estar con ella bueno vamos a motifs entonces haciendo el traslado ya de los obreros y ese obrero está ahí sale sale vista que ver hacer daño para que esté menos tiempo en la base obviamente es lo que buscan hacer hacer esos escupitajos que bueno tienen que ser en realidad ocho simplemente ocho escupitajos y luego bueno todo el tiempo que le dejes un cuidado ahí veremos el ataque contra ese drone la base que va a poner este perdón de los 400 listo la tiene en exo y ahora sí va a guardar para poner ese force en nuestro amigo motifs mientras que llega ya ese primer salado van saliendo también los salen pero solamente cuatro así que viste esta vez como decía un levanten pero ustedes irán ya no porque a porque se ensaña tanto con el prof porque el prof y el salón hacen un ataque de 21 21 de golpe y el obrero tiene 40 así que entre los dos golpes hacen 42 así que matan de un solo golpe de un solo ataque a los obreros y pues si le das esa pequeña chance esa pequeña oportunidad al ser el producto digo te va a matar mucho sobre ellos y eso puede desbalancear la partida de al punto de al final terminar perdiendo la si el enemigo por siempre otros en este caso no sabe manejar bien ya tiene un montón de ser links y hemos visto que motifs y acá lo van a cerrar lo voy a llevar con visto que ahora lo que motifs quiere ver quiere ver qué está haciendo cuál es el cuál es el vídeo que está utilizando cuál va a ser la posible composición que utilice a levantar en el último momento con el canon esto es tremendo gasto y retraso retraso mire va a poner el saber net y score en más de 44 minutos 15 bueno 4 minutos 15 sale la tercera y lo que ha hecho visto es meter gas ha metido gas tiene tiene 56 de momento y aquí tiene los ser links puede hacer lo que le dé la gana puede ser en velocidad de ser link si quiere que lo dudo porque ha logrado ha forzado ese canon ese canon lo ha forzado entonces de repente podría no podría no ser la velocidad podría ser el ataque o podría ser digo hay el examen y me lo que hace velocidad velocidad saling hay el examen aquí y bueno hay tres a los fuera o la rodilla acá va a poner un san que no que no pasa simplemente va a minera acá va con el obrero a validar y hasta no ser bien esperando y está haciendo velocidad y también a la velocidad de ser links perdón y también aquí velocidad de aire vencer así que se va a lanzar el ataque sabe que este retraso es valioso en realidad ya estamos más de cinco minutos y el temor de motivos motivistas y cociados segundo canon sin haber visto nada porque el timing le dice que pueden llegar en los aires pero no no es así tiene 24 drones en este momento visto y bueno la mejora que va bastante bien bastante bien y ahora sí comienza a sacar james y en la cantidad de ser links y ahora la velocidad se terminó así que todos estos ser links están me ven tomando el mapa completamente por si hay alguna incursión de celos cualquier incursión de celos la van a poder tomar están los celos esperando está la distancia y miren qué tarde sale ese corsair todo eso hace retrasar el corsair que sale seis minutos casi bueno 6 minutos 18 pueden ser malo pero bueno saben que tiene que trasladarse hasta el otro lado así que lo que quiere saber ahora es que está haciendo el ser saco hay las a comidas de reunió el ser se ha quedado con 28 de ron ya tenemos los hayas prácticamente en la puerta no hay nadie no hay nada regresa se lanza al ataque pone macro hatchery macro hatchery aquí así que va a comenzar a atacar con esa distancia y el prototos tiene que protegerse por ende gastas en canon acá y no tienes que ir acá básicamente eso es el ser lo que sale cae rapidísimo los serling aguardan gran juego de vista leer ahora sí distancia a punto de terminar me está atacando sin distancia muy bien muy bien y aprovechado para de venir a las 33 o sea con la mejora no si en 7 minutos 29 no 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 acabo la mejora la mejora super tarde por el motivo lo hacen ver un vislo hacer como no 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 pero se nota una diferencia abismal contra 10 creo que viste no estoy seguro previsto y vista estaba en la y es el estado no me huele me huele casi con seguridad que no ha pasado la banda 24 imagínense imagínense el nivel tío si ya está en la y es el 12 la última y es el estudo en la y es el 12 a no sí sí ha estado entre los 16 mejores a no cualquiera no es cualquiera cualquiera claro conversamos en la final pero viene con toda la ataque se lanza con todo el ataque cerca de 9 minutos y los canon caen como si fueran de papel como si fueran de escarcha esto es un 4 a 0 innegable se mete con todo bien estaba cantadísimo esto invade mata los hay templars son demasiado lamentablemente eso y y modif está eliminado bueno se va para el tercer y cuarto lugar pero bueno viste pasa a la final así que lo tenemos vamos a tener al señor bien en la final en la final entonces así que hasta ya sé quiénes son los finalistas al fin no podía no podía preparar es más hoy día yo pensaba que si podía castigar todo castigar a la final pero dije no porque si hago eso tengo que preparar esos banners que ven acá y si esto tendría que saber quién juega y no quiero saber quién juega así que eso es sigue la final va a ser entre vías y el señor tuvo así que bueno eso es que genial que genial nos vemos en la final bueno el tercer y cuarto lugar también lo voy a estar castigando así que acá se los dejo en el que les recomiendo ver y eso es con respecto al vídeo que estamos grabando